y los 80. En esta materia es de público conocimiento mi permanente compromiso con la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Pero, sin perjuicio de las distintas miradas que pueden existir respecto a los gobiernos que tuvimos en la década de los 70 y los 80, siempre estas visiones deben expresarse con respeto por las personas. En consecuencia, no comparto en absoluto la alusión hecha por el presidente Bolsonaro respecto a una expresidenta de Chile y especialmente en un tema tan doloroso como la muerte de su padre. Muchas gracias.